hola a todos esto es cristianismo católico con romeo charly hoy vamos a darle un enfoque un poquito más cómico si es que se puede decir porque esto no tiene nada de seriedad vamos a ver cómo los colegas del canal conociendo la fe cristiana católica visitaron el templo de salomón si el templo de salomón en sao paulo brasil sí así como le están oyendo entonces sin más preámbulos vamos para ver qué es lo que pasa en el templo de salomón en sao paulo bueno como pueden ver estoy en el siglo segundo de cristo estoy en brasil y estoy en el templo de salomón es una construcción que hizo la iglesia pentecostal la iglesia universal una vieja conocida por los comerciales estos de pared de sufrir y que se consideran como aparece más adelante especificado se consideran como neo pentecostales así que después de esta aclaración sigamos es cuestión que recrearon el templo de salomón ahora voy a poner imágenes fotos para que pueda ver pero qué sé yo yo hoy confirmo que perdón si ofendo a alguien pero los evangélicos están re locos porque nada por supuesto que están re locos es que de dónde van a sacar el cuento que o si está perfecto es maravilloso adorar al padre al hijo y al espíritu santo jesús nos salvó jesús murió la cruz por nosotros pero sabes que nos hace falta vamos a reconstruir el templo de salomón aquí en sao paulo por favor ellos creen que este es el templo salomón literal básicamente eso tienen la alianza tienen un parque temático que cualquiera diría parque temático tienen el arca de la alianza pueden analizar ustedes y me imagino que construida al dedillo y al milímetro no sé si estoy yo también estoy como extrañado no sé cómo habrán hecho para conseguir la urna con el maná de dónde sacar el maná esa es muy buena pregunta también bueno me imagino que las tablas de la ley la volvieron a labrar y toda esa cuestión en hebreo eso pues no es muy complicado pero también la vara de arón también está como que conseguir como que difícil de conseguir como que no sólo tiene que algún curso de circulado sino también un curso de irán años también deben tener estos señores ahí en esa iglesia de hecho no nos dejaron pasar al interior para grabar pero bueno nos invitaron al culto tienen que entremos y pero para el culto directamente no como turismo para visitar pero bueno más que nada quería mostrar un poquito esto ahora voy a grabarles un poco más pero la verdad es que se los muy lindos impone este y supuestamente tiene todas las dos tamaños todas las medidas del templo original de salomón a chequear lo dicho puede estar bien construido al milímetro pero es decir que quiere decir esto desde el punto de vista teológico señores estamos en la nueva alianza ya la vieja la alianza pasó es decir estamos la alianza que hizo jesús al morir en la cruz nos salvó para que necesitamos ir a la alianza del templo es decir cuando pusieron el subtítulo de judaizantes no fue por nada es decir que les está haciendo falta ahorita ya hacer los sacrificios de animales como está en la ley de moisés entonces para que jesús murió en la cruz es decir todas estas cuestiones de dónde las sacaron que les hizo pensar que esto que esto era lo correcto es decir y sigamos por ahora un momentico más y seguiremos comentando pero bueno más que nada para mostrarles un poquito por aquí encima hay una iglesia católica enfrente al paroque de san juan bautista y del otro lado hay una iglesia de la asamblea de dios o sea que hasta en las tres competencias pero bueno brasil se mueve mucho la iglesia pentecostal y mueve mucha plata de hecho creo que estos son los que hicieron las producciones de poesías y los diamantamientos y otras series bíblicas así que imagínense la cantidad de dinero hay acá me contaban me contaba un amigo que nada que estuvo ingresar en alguna ocasión que igual tiene la alianza y la gente venera la alianza como si fuera la real por supuesto es decir porque venerar es que ni siquiera es el arca de la alianza es una representación del arca de la alianza donde están ellos con la que donde tiene la cabeza puesta porque regresar a la antigua alianza tendría que hacerse obligarse a cumplir con toda la ley de moisés si es así como que esta gente cuando 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 llegaron a la epístola los galatas todo le pasó por encima y no al al estar adoptando las costumbres judías estaban relegando a cristo es decir la ley de moisés queda realidad de una vez por por el sacrificio que hizo cristo por nosotros en la cruz así que por favor todo esto para 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 ser más bíblicos por favor sean serios y se organizan lo que sí no veo las imágenes porque el templo salón original tenía imágenes de animales alados y no se animaron a tanto pero bueno los critican a nosotros diólatras y claro porque las los querubines son representados como serpientes con alas no en vano la serpiente del jardín del edén la tuvieron que poner a arrastrarse por el piso una representación de los querubines era serpientes con alas y le hubiera quedado de para arriba a explicarle a todo el mundo que no que eso no son demonios lo que están en la entrada sino que son unos querubines eso sí hubiera sido risible claro que sí y saben hasta dónde podían llegar no no tampoco no está muy lejos que nosotros llegamos con el tema de la semana para el tema plata yo creo que no ganan esto es un poco chiste bueno es que nosotros digamos nosotros no la iglesia como tal por ejemplo no le está pidiendo diezmo a los católicos gracias a dios tiene con que sostenerse sin tener que exigirle y ponerle el pie en el cuello a nadie para que contribuya a la iglesia es decir precisamente el tema del diezmo una cuestión de la antigua alianza no les parece entonces la iglesia en ese sentido acepta las contribuciones claro que sí la necesita claro que sí pero a nadie le está poniendo el pie en el cuello de tienes que contribuir con el diezmo un poco de sarcasmo pero no me impresiona me impresiona la verdad lindo lugar son muy estrictos y bueno muy estricto con todo pero bueno ahí les voy a mostrar imágenes del templo de no afuera obviamente el templo se encuentra en el barrio paulista de Brás y tiene más de 70 mil metros cuadrados se inauguró en 2014 y se gastaron más de 300 millones de dólares para su construcción y goza con una capacidad de 10 mil 300 millones de dólares 10 mil personas digamos que es más bien una mega iglesia disfrazada del templo de salomón sí una iglesia temática qué tal impresiones posee detalles en oro aparte de tener un jardín de olivos que se importaron de uruguay y dos pantallas gigantes traídas de bélgica no 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 como dirían en la película de track será que el que se le ocurrió esto estaba tratando de compensar algo ahí se las dejo Las autoridades judías lo tomaron de dos formas Por un lado, bien Mejor dicho, ni bien ni mal, les dio igual Pero hace una parte de la comunidad judía Que no les gustó para nada Los judíos no tienen templo y los evangélicos Ahora resulta que sí Imagínate esto Básicamente para ellos, para los judíos Es una blasfemia Es una blasfemia No me sorprendería que lo vean así Es decir, desde el punto de vista de ellos Sigamos Que hablaron como bizarro y que es parte de un proyecto de marketing agresivo Imagínense Los guardas del templo O más bien, los sacerdotes están Vestidos a la usanza de Aarón Y de los sacerdotes del Antiguo Testamento Analicen detenidamente Este despropósito Bueno, como pudieron ver Acá atrás está La parroquia San Juan Bautista Y como les decía Ahí está la Asamblea de Dios Y ahí atrás está el Templo de San Ramón La única que hasta ahora puede entrar es la Católica Así que lo siento evangélico Pero ganó la competencia, ganó la Iglesia de Cristo En fin Como hubiera dicho San Pablo Como lo dijo en la Epístola de los Gálatas Ojalá que se mutilaran aquellos que los atormentan en el capítulo 5 ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Señores Eso es lo que pasa cuando no tienes una directriz clara en cómo interpretar las Escrituras Sencillamente eso es lo que pasa cuando tú tienes libre examen Interpretas lo que te parece porque te está inspirando el Espíritu Santo No es así No es así Para interpretar y para entender la Biblia Se necesita más que leer la Biblia Y para eso está la guía de la Santa Madre Iglesia Que no les guste a nuestros hermanos separados Ese es otro tema En todo caso Muchísimas gracias por haber venido acá conmigo A mirar este video Y bueno Ojalá que Tengan en cuenta como última reflexión lo siguiente Cuando Jesucristo venga Él no va a ese Templo de Salomón Ni a uno que construyeran en Jerusalén Vendrá la Jerusalén Celestial La Jerusalén Celestial No habrá Templo Porque la presencia de Dios estará en todas partes Y en todas partes se estará adorando a Dios Bueno Que Dios los bendiga y chao De nuevo Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo Por favor no se les olvide Comentar Darle like Suscribirse Verificar sus notificaciones de YouTube Y compartir Para ayudarme a conectar con el algoritmo Que Dios los bendiga Y chao